Todo el mundo quiere empezar el año nuevo con buenas finanzas, por eso invitamos a un experto que es economista, escritor, conferencista y nació en República Dominicana. Y aquí está Jonathan de Olio con nosotros en Tu Desarido Alegre. Carlos, Carlos, para mí es un privilegio estar en este set. Aquí se respira un aire de emprendimiento. Y eso es lo que yo declaro para el 2014, por eso le traje este tren. Ah, un chupu chupu. Desde luego, este es un regalo para su set. Gracias. Y yo declaro que en este 2014 nos montamos en un tren indetenible hacia el éxito, hacia el desarrollo de la plenitud de nuestras potencialidades. Porque el 14 viene mejor que el 13, pero no mejor que el 15. ¡Eso! Gracias, Jonathan. No solamente es tan lindo el regalo, sino lo que acabas de decir, de verdad, nos montamos en el tren del éxito. Pero como bien has dicho, ya estamos finalizando este 2013, pero ha sido un año muy difícil para muchas personas económicamente. Económicamente, en los últimos años la gente ha perdido sus residencias, no tienen trabajo. Y entonces uno dice, caramba, entonces ya viene el 2014, ¿qué es lo que tengo que hacer diferente para ser una persona exitosa? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta, Jonathan? Bueno, primeramente quiero puntualizar que si bien ha sido un año difícil, hemos visto a nuestro pueblo hispano brillar. Fíjate, yo me levanté esta mañana y tuve mi desayuno alegre y miré a los cielos, pero no estaban brillando las estrellas. Pero anoche, cuando estaba todo oscuro, ahí estaban las estrellas brillando. De manera que en medio de circunstancias de oscuridad y de frustración, ahí podemos brillar. Oye, es verdad. Qué buena onda y todo ese conocimiento que has estudiado bastante, lo plasmas en este material, que digamos es un audiolibro que a todo el mundo nos va a servir, sobre todo porque nos quejamos que no hay tiempo para leer un buen libro. ¿Qué tenemos por acá en este título que se llama Metas Claras? Bueno, Claras es una metodología para el diseño y realización de metas. Es un mapa que nos permite navegar el territorio de nuestros emprendimientos. Y me preguntaba Jessica sobre qué tenemos que hacer para materializar nuestras metas en el 2014. Y el primer elemento de Claras es concretas. Tenemos que definir nuestras metas con el mayor grado de especificidad posible. Es posible dibujarlas en el ojo de nuestra mente, cual artista pinta sobre el lienzo su imaginación. O sea, las escribimos, dices tú. Desde luego que sí. Y podemos tener, digamos, un mural en nuestro cuarto que nos levantemos por la mañana y podamos, digamos, ilustrar aquello que queremos lograr. Entiendo 100%. Es más, yo tengo en mi baño, por cierto, unas fotos de ciertas cosas que quiero alcanzar. Y estoy de acuerdo con lo del plan. Ahora, me he dado cuenta que muchas personas no saben ni siquiera cómo comenzar ese plan. Así que, ¿en dónde comienza? Dime esa trayectoria para todos los que nos están viendo hoy. Quiero esta meta antes del 2014, vamos a ponerlo, ¿no? Ya. ¿Cómo puedo lograr algo rapidito? Dame, ¿qué tengo que hacer? Lo escribo, tres puntos, cuatro puntos. Ayúdame. Me encanta la pregunta que me haces porque es el elemento central de Claras. Claras con doblez y al final tiene un elemento que se llama el elemento Shabbat, que es el descanso. Y es el descanso que nos permite hacer ese análisis introspectivo a través del cual identificamos nuestro propósito de vida. Porque a veces estamos en la cotidianidad y no tenemos el tiempo de pensar qué es lo que nos mueve y qué es lo que nos apasiona. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué espera mi familia de mí? ¿Qué espera el mercado de mí? Ese es el problema. ¿Verdad? Y no nos preguntamos qué es lo que yo tengo que ofrecer, qué es único en el mercado. Y no trazamos un plan para añadirle virtud a nuestra fe. Claro, o sea, ser ofertante y no demandante. Ofrecer algo, algo que aportar. En economía tenemos una escuela que se llama Supply Side Economics, donde decimos que la oferta genera la demanda si la oferta es algo nuevo que hace manifiesto una necesidad latente. Bien, entonces yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos algo que ofrecer que llena las necesidades y aspiraciones de la gente. Pero a nuestra fe, a nuestro talento, le tenemos que agregar virtud y conocimiento. Dame tu Twitter porque la gente, estoy seguro que al igual que nosotros, está fascinada con tus palabras. Bueno, mi Twitter es arroba de oleo jj, D-E-O-L-E-O-J-J. En cuanto a lo de Angelina Jolie, bueno, hay una persona destinada para nosotros dentro de las 7 mil millones de personas que existen en el mundo. Pero para posicionarnos de manera tal que la conozcamos y hagamos clic, tenemos que saber decirle que no a lo bueno y no a lo mejor y sí nada más a lo mejor de lo mejor. Porque si le decimos que sí a lo bueno, entonces ya perdemos la oportunidad de perseguir lo mejor que Dios tiene preparado para todos y cada uno de nosotros. ¡Ay, Jonathan! Tienes que regresar. De verdad que sí, un fuerte aplauso para ti. ¡Yo te bendiga! ¡Yo te bendiga! ¡Yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, yo te bendiga, esperemos que esos consejitos les hayan servido tanto como ya me están influenciando a mí en este momento. Gracias, Jonathan. Y saludos a tu esposa, de verdad. ¡Gracias, sí, sí! Gracias, seguimos con más aquí en T-D-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A.